Bueno, estamos en Nido de Cuervos, Cementerio Abandonado, vale Vamos a ver, venga, mapa bonito, eh, me gusta A ver qué asesino sale, tío Es Sony, eh, es Sony, tío Ese rayo de terror me sonaba de algo y digo, tiene que ser Ori por cojones, ¿no? Le aguantamos Tiramos el pale Sarto No ha querido partir, por eso ahora me vengo otra vez Sartamos Y ahora tiene que partir, vale Ese pale es una mierda, por eso se lo he tirado así, ¿vale? Y ahora aguantamos, venga, saltamos por aquí Hacemos recorrido, gente Vale, parece que me ha dropeado, no quiere saber nada No, no quiere saber nada de mí, eh Tengo que hacer ruido para que venga Vale, aquí está otra vez conmigo, venga Esto es difícil saltar aquí la estructura esta así, ¿eh? La negra me va a dar por culo, ¿eh? En fin, la culpa ha sido mía, no ha sido de la negra, pero... Me ha confundido la negra, ¿vale? Pensaba que se había ido con ella Son cosas que pasan Tampoco voy a culpar a Claudette, ¿no? Un coño que está partiendo puerta, tú Vale, pues tengo que aguantar aquí, ¿eh? Aguanto, aguanto Aguanto con el chungo, ¿eh? Eso es Se lo tiro ya, ¿eh? A Oni no hay que darle el poder tan rápido, tío Hay gente que se lo da muy rápido Yo no se lo quiero dar Aquí, claro, me había perdido Es que me había perdido No, Mel Vete de ahí, anda Y repara Madre mía Bueno, me dejo ver Para que me vea Ahí está Yo no me escondo No soy un... No le temo a nada Así que me da igual No he aguantado tres motores Yo no soy una rata No me escondo Efectivamente Ahora le voy a combinar Este palé con la ventana Esa es Ahí está Vuelvo a hacer la misma operación Aunque no debería Pero bueno, lo voy a intentar Me la juego, gente Respeta Y llego de sobra ¿Qué? No, tío No, 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 no No te lo compro Lo siento, pero no te lo compro Habéis visto en qué distancia Pero si llegaba a la ventana, tío ¿Qué me estás contando, tío? Venga En fin No, que no se lo compro A Oni No se lo compro, gente Que no Lo siento, pero no No, porque no llegaba Bueno, ahora viene con el poder Y encima viene conmigo Pero bueno, yo estoy herido No hay ningún problema Me está tuneleando, gente En fin Subimos por aquí Rápido No, no, no Este asesino ¿Me curáis, por favor? Hola Hola, es más importante el motor que yo Por favor Vale, gracias Es que los motores Se ve que son más importantes ¿Vale? Eso, eh Ahí está Muy bien jugado Claro que sí Ha sido dejarme a Oni Y fijaos lo que ha pasado, gente Podría haber cambiado la película Literalmente Si esto llega a hacer los Oni antes Si a mí me dropea a Oni La partida se va a la mierda ¿Vale? Ahí me dejo golpear Porque quiero que me siga a mí Coño, que lagazo, ¿no? Bueno, casi me da Si es que es por el lagazo Es que tiene lag El asesino, eh Por eso me ha dado el golpe ese Que me ha dado antes Y eso no es justo, tío No, no es justo, ¿no? No me detiene ni el lag ¿Vale? ¿Ves? Me dropea a mí Y ya al otro los tira de momento Bueno, ya está Cinco motores, gente Increíble Me voy de aquí Sí, porque si no Yo la partida Se la he hecho ya a Oni Bueno, voy a intentar Sabar a esta gente Vale, yo no soy un cabrón Pero con el poder No me la voy a jugar Eso está claro Cuando se le acabe el poder Ya lo salvaré Es que ¿Veis lo que pasa Por concentrarse Nada más que en los motores? ¿Estáis viendo? Esto es lo que pasa Que no vais a aprender A jugar en la vida El asesino os tira de momento, ¿no? Porque nada más que sabéis Tocar motores No sabéis hacer chase ¿Me comprendéis Lo que quiero decir, gente? Esta gente no sabe jugar ¿Vale? Los que tocan motores nada más Solo motores No saben jugar Así que lo siento Para la gente que repara Y me está escuchando Lo siento por esa gente ¿Vale? No, yo con el poder Ya te digo yo que no 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 te lo compro yo Hasta que no se le acabe el poder No voy allí Me dejo ver Pero Pero hasta aquí Hasta aquí me dejo ver Pero yo allí no voy con el poder No hay que ser gilipollas ¿No? Para ir allí Vamos A mí me dropea A mí ya no quiere saber nada de mí Bueno, pues yo abro la puerta Y ya está Abre la mel Corre, corre, corre No a la suerte No a la suerte No a la suerte Vale Ha llegado de sobra Vámonos de aquí Se come el 360 Y le da la otra Tengo que salvarla, ¿eh? Me agacho así Para que no pueda cogerla Efectivamente Nos escapamos Los cuatro Ahí está Partidada, gente Esta tengo que subirla, ¿eh? En el siguiente vídeo Nos vemos No a la suerte 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 Gracias.